Clase 2 La naturaleza de la motivación Introducción En la naturaleza de la motivación se estudiará los términos relacionados a ella, el ciclo motivacional y el por qué una persona se comporta de determinada forma frente a ciertas situaciones. Y aquí un pensamiento. La motivación es la gasolina del cerebro. Contenido Presentamos algunas características de la motivación. La motivación es propositiva porque está orientada y dirigida a alcanzar una meta que el individuo quiere alcanzar. Es a su vez fuerte y persistente porque gastamos cantidad de energía para lograr nuestros objetivos propuestos. Los motivos están organizados jerárquicamente, desde la supervivencia hasta el crecimiento personal. Términos relacionados con la motivación Voluntad Comprender la motivación se reducía al entendimiento de la voluntad, solo inherente en el ser humano. De ahí que se viene relacionando la motivación con voluntad. Necesidades Carencia que presenta un organismo Producto de un estado de privación Estado de activación fisiológica activado en este caso. Ejemplo, el hambre Motivo Aspecto de carácter cognitivo, es decir, pensante Que guía la conducta a un estado de activación psicológica Pulsión Tensión motivacional o excitación Que energiza el comportamiento con el fin de satisfacer alguna necesidad Características del ciclo motivacional La primera es que aumenta la probabilidad de adaptación de un organismo al medio Segundo, mejora la calidad de vida del organismo Y tercero, detecta el estímulo hasta satisfacerlo Etapas del ciclo motivacional Primero se presenta la homeostasis Homeostasis significa equilibrio Aquí podemos dar un ejemplo Dos personas están sentadas en una sala Una revisando, digamos, un material en su computadora Y la otra persona leyendo un libro Las dos personas están tranquilas Segunda etapa Estímulo Aparece un estímulo El cual va a generar una necesidad Supongamos que la señorita empieza a bostezar Ok, de lo que está leyendo tranquila Ella empieza a bostezar Tercero Se presenta la necesidad de dormir En este caso Empieza a tener sueño Y esto le provoca un estado de tensión Como vemos ahí en la imagen Cuarto Al generarse este estado de tensión Produce el impulso que genera la acción Empieza a parpadear A cerrar sus ojos Quinto Se presenta el comportamiento El cual busca satisfacer la necesidad En este caso Según el ejemplo Ir a la habitación A su cama Para poder dormir Sexto Satisfacción Cuando el organismo se presenta En estado de equilibrio Hasta la presencia de otro estímulo Es decir La persona empieza a dormir La motivación y la emoción No solo influyen en nuestra conducta Influyen en nuestros pensamientos En nuestro sistema de creencias En los sentimientos que tenemos En nuestros sueños Y hasta en nuestras aspiraciones En la actualidad Se busca responder algunas preguntas ¿Cuál es la causa de la conducta Que provocó determinada acción En una persona? ¿Por qué ella o él hizo eso? Si no era común de esa persona Es decir ¿Por qué reaccionó de esa forma? ¿Tan inesperada? ¿Por qué él o ella Buscan una cosa en particular En un momento específico? Considerando las preguntas anteriores Se debe tener en cuenta Que el primer problema esencial En un análisis motivacional Del comportamiento Es comprender la manera En que la motivación Participa Influye Y ayuda A explicar el flujo Continuo de la conducta De una persona Ahí hay aspectos hereditarios Hay aspectos aprendidos Hay aspectos culturales Es decir Aspectos internos Y externos Que influyen En el desencadenamiento De la conducta Daremos respuesta A la siguiente pregunta ¿El comportamiento Varía en intensidad? La respuesta Es sí La conducta Varía en intensidad Y esta A su vez Cambia Y acá tenemos El ejemplo De dos personas Por un lado Carla Va desanimada Caminando lentamente A trabajar Por otro lado De modo positivo Flor va animada Dando saltos A trabajar Es decir Su conducta Ha variado En intensidad Por un lado Ha sido negativo En la mañana Y por la tarde Positivo Es decir También Cambió De la teoría A la práctica Veremos un ejemplo Del ciclo motivacional Donde encontraremos La homeostasis El estímulo La necesidad El estado de tensión El comportamiento Y la satisfacción Como vemos Cada uno Con un color Diferente Para que lo puedan Identificar Veamos el ejemplo Carolina se encuentra Descansando En su sala Cuando suena La alarma Y sale a correr Después de correr Por 30 minutos Tiene C Y se siente Muy agotada Por ello decide Ir a la tienda Más cercana Y comprar Una botella De agua Para seguidamente Beberla Como vemos En el ejemplo La homeostasis Se da cuando Ella está descansando No tiene Ninguna necesidad Ok Después su estímulo De ella es Correr Le agrada A ella correr Pero después de correr Por 30 minutos Se le despierta La necesidad De tomar agua Tener sed Posteriormente Se presenta Un estado De tensión Donde ella se muestra Muy agotada Ok Y está pensando Ya en tomar agua Posteriormente Se da el comportamiento De ir a la tienda Más cercana Y comprar Una botella De agua Y por último Empieza A beber El agua Y se produce La satisfacción De tomar Agua Y se reduce La necesidad Y por lo tanto Otra vez Se llega A una Homeostasis Conclusiones Los términos Más relacionados A la motivación Es voluntad Motivo Necesidad Y pulsión También tenemos Un aspecto Muy importante Que es el ciclo Motivacional En las etapas De este ciclo Motivacional Tenemos A la homeostasis Que es el estímulo La necesidad El estado De tensión El comportamiento Y por último La satisfacción Otro tema interesante Es que la motivación Influye En nuestra conducta La motivación Influye También En nuestros pensamientos Y sistemas De creencias En nuestros sentimientos En nuestros sueños Y aspiraciones Y por último El comportamiento Varía en intensidad De modo positivo De modo negativo De modo alto De modo bajo En diferentes personas Y en la misma persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!